Ya medio calor. Yo vengo de parte de Johnson & Johnson, mi nombre es Milena Álvarez. Voy a impartir esta parte de automonitoreo, vamos a ver el tema, gracias. Vamos a ver el tema y luego vamos a conocer un poco el portafolio de productos de nosotros OneTouch con respecto a los medidores de glucosa. Ahorita vamos a tratar de sacar este tema un poquito antes de 45 minutos para que igual nos aturemos con el portafolio. Bien, ¿qué vamos a repasar ahorita? Vamos a repasar un poco la parte de automonitoreo de glucosa versus lo que es laboratorio, la parte más común de beneficios. ¿Qué piensa un paciente? La parte de seleccionar un medidor y bueno, la técnica correcta que va a la mano con los errores más frecuentes, los momentos de medición junto con objetivos glucénicos, los esquemas de automonitoreo, los esquemas definitivamente pueden ser muchísimos, pueden ser el que ustedes digan definitivamente como doctores. Y luego terminamos con la parte de interpretación para repasar un poquito lo que es hemoglobina glucosilada. Bien, cuando hablamos de automonitoreo de la glucosa capilar, nosotros nos estamos refiriendo a esas mediciones que hace el paciente con ayuda de un medidor de glucosa. No es lo mismo que ir al laboratorio una vez al mes, ¿sí? Entonces, porque a veces usted le pregunta a su paciente y se checa la glucosa y el paciente dice, sí, pues en el laboratorio, ¿verdad? Dicen así, en el laboratorio. Entonces, pues bueno, la idea es que el paciente tenga como claro que son esas mediciones que él hace con ayuda de un monitor o medidor de glucosa. Es la cifra de glucosa del momento. Entonces, como les comentaba, al igual que el grupo de la mañana, yo les decía, la glucosa cambia todo el tiempo. Puede ir variando todo el tiempo, varía todo el tiempo en un paciente que no tiene diabetes. Si no más todos los que estamos acá, nos varía la glucosa. No sé si igual aquí haya alguien que tenga diabetes, pero la glucosa va a estar variando todo el tiempo. Si tomamos una medición ahorita, otra en dos, tres minutos, va a ser diferente. Un paciente con diabetes, la glucosa va a variar aún más. Hay más variabilidad glucémica. Y la variabilidad glucémica se define como esos picos que hay fuera de los objetivos realmente que consideramos como rango ideal. Entonces, pues bueno, más allá de que sean las mediciones que hace el paciente, tenemos que tener claro que es una herramienta para ver si el paciente está dentro de su control glucémico. Si el paciente está, como dicen ustedes los doctores, alcanzando metas de control. ¿Qué más tiene el automonitoreo? Pues bueno, tiene ese potencial para mejorar la resolución y la toma de decisiones. Sobre todo la toma de decisiones de manera inmediata. ¿Sí? La toma de decisiones en el momento, como es en el caso de una hipoglucemia. Entonces, en el caso de una hipoglucemia, se tiene que aplicar una regla que tiene que ser antes de 15 minutos. Se tiene que llevar a cabo la corrección de esa hipoglucemia. También nos promueve todo lo que es la parte de entendimiento del impacto de los alimentos, actividad física y medicamentos. Entonces, el paciente empieza a ver cuando realmente, como dicen ellos, hice las cosas bien, no las hice tan bien, tomé una buena decisión. No sé, me comí el brownie después de la comida y se me disparó la glucosa después de las 4 de la tarde. ¿Cómo saberlo? Si no se checa, ¿verdad? ¿Cómo saber si la decisión fue bien tomada o no? Y facilita los ajustes a corto plazo. Es decir, en el momento. Hay un feedback inmediato cuando el paciente les lleva a ustedes su esquema de automonitoreo según lo que ustedes hayan indicado en mediciones. Bien, cuando hablamos de monitoreo versus el laboratorio, es un concepto que hay que tenerlo muy claro con el paciente. Los pacientes muchas veces dejan de checarse porque dicen, no me da igual que en el laboratorio. Entonces, hay que tener en cuenta que la diferencia con el laboratorio de todos los medidores de glucosa y establecida por la FDA puede llegar a ser hasta de un 20%. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una glucosa en el laboratorio, una basal en el laboratorio de 120, 120 sub 20%, pues son más o menos 24, ¿verdad? Entonces puede estar 24 por arriba los 120 o 24 incluso por abajo. Hay que tener en cuenta que esto sucede, el medidor hace determinación de sangre capilar que proviene de las arterias y en el laboratorio se hace una determinación de sangre venosa central. Es diferente, digamos, el aporte, no me gusta decirlo, ha sido aporte de glucosa, pero sí es diferente el valor. ¿Por qué? Porque desde que sale la sangre siempre se va haciendo transferencia de glucosa a tejidos. Entonces no podemos, es ilógico tener un valor ideal, un valor similar. ¿Sí? Un valor similar entre el laboratorio y el medidor. Bien, ¿qué beneficios nos va a dar el automonitoreo? Lo primero, que ustedes pueden determinar un patrón de glucosas del paciente. ¿Sí? Porque finalmente con la hemoglobina glucosilada no hay patrón de glucosas. Hay un promedio y es un resultado. Pero con el automonitoreo ustedes pueden determinar un patrón de glucosas. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de un patrón de glucosas es cuando hablamos de ese mínimo de cifras que deben ser tres y que se repiten muy similares o por fuera del objetivo glucémico, pero en ese tiempo de comida. ¿Sí? O sea que yo puedo tener cifras definitivamente por encima de 180, 3, 4, 5 cifras en una semana en ese tiempo, no sé, por decir algo, antes de la cena. Entonces ustedes con el monitoreo pueden establecer un patrón de qué es lo que sucede. Bien, valorar el ajuste, el inicio de ajuste en la dosis de insulina. La única forma para que ustedes tomen una decisión con criterio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente cómo ajustar medicamento, cómo lo subo, cómo lo ajusto, cómo bajo, cómo quito un medicamento. Si no se tiene como tal, no se tiene una cifra, un criterio real para hacerlo. Otro de los beneficios, y es quizás el mayor beneficio para nosotros los nutriólogos, es la parte de todo lo que es el análisis del efecto, el tipo y cantidad de alimento en cada tiempo de comida. Entonces hay veces es muy sencillo, a veces para el paciente decir, ay sí, pues sí, solo almuerzo, no sé, ensalada con una proteína, con algo de carne, pollo, pescado. Sí, la glucosa no va a ser la misma que si él hace un consumo de alimentos donde está incluyendo, no sé, una leucinosa, donde incluye frijoles, X número de tortillas, donde incluya arroz, no es el mismo el impacto. Entonces ellos así van evaluando si tomaron también buenas decisiones con respecto a alimentación. Y así mismo decidimos la distribución en la parte de hidratos de carbono. A veces el paciente, por ejemplo, pasa mucho que en la mañana tiene glucosa después de desayunar muy buenas. Son glucosas muy buenas a las dos horas después de desayunar. ¿Por qué? Porque normalmente en el desayuno a veces tienen un consumo más alto de azúcares simples. Entonces, ¿qué pasa? De azúcares de rápida absorción. Entonces ellos en el desayuno consumen fruta, toman un jugo, consumen incluso a veces solo leche o un licuado, ¿verdad? Entonces, claro, todo eso prácticamente a la media hora ya va a estar en sangre, pero a las dos horas, que es cuando realmente se termina una glucosa postrandea, ya el impacto es diferente. Entonces así, finalmente uno sabe cómo ir distribuyendo, porque igual un desayuno de un aporte tan bajo de azúcares complejos, de carbohidratos complejos, puede llevarle una baja de azúcar en la mañana, si no se está manteniendo un consumo, digamos, de carbohidratos de lenta absorción que lo mantenga. Bien. Evaluar la respuesta glucémica al ejercicio es otro de los beneficios. ¿Cómo saber si lo puedo hacer o no? Definitivamente checándome. Si estoy entre 100 y 250, lo puedo hacer. Si estoy por encima de 250 a 300, lo ideal, lo ideal, ¿sí? Que es como la teoría lo dice, que no es la realidad. Muchas veces checarse tonas, si están positivas, no se hace ejercicio. Entonces el paciente confunde, porque él a veces dice, ah, ¿por qué me dicen que haga ejercicio para que me baje la glucosa? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que por un nivel muy alto de glucosa, si él inicia con ese nivel, se va a disparar más ese nivel de glucosa, ¿verdad? Va a haber una subida durante el ejercicio del nivel de glucosa. Entonces la única forma, pues, checándome cómo es lo que me he realizado. Prevenir y tratar a tiempo una hipoglucemia, igual. Hay pacientes totalmente asintomáticos. Hay pacientes que pueden estar tranquilos, no tienen ningún síntoma y sencillamente están en 60, están en 59. Esta mañana les decía, le pasa mucho al adulto mayor y le pasa mucho al niño. O sencillamente son ya pacientes que tienen alterada su respuesta neurológica, el reconocimiento de los síntomas y pues bueno, son hipoglucemia asintomáticas. Asintomáticas, están 40 y está tranquilísimo, pero de un momento a otro tiene una velocidad de descenso de glucosa muy rápida que lo lleva a una pérdida de conocimiento, porque ni siquiera tienen esa, tienen regulada en el organismo esa velocidad de descenso. Bien, manejar adecuadamente, de forma correcta, alguna enfermedad. ¿Cómo saber ustedes se ajustan? Sobre todo en el caso de ustedes que les llega a veces un paciente como por un problema más agudo muchas veces, ¿verdad? A veces sí tienen sus pacientes crónicos que finalmente, o no me refería a enfermedades crónicas, sino que los vienen consultando tiempo con tiempo, ¿sí? Ya saben que finalmente ustedes están ahí y los vienen a ver seguido, pero también pueden tener el caso de que tienen una descompensación, una infección, tiene diabetes, vomito, tengo diarrea, ¿qué hago finalmente? ¿Me hidrato? ¿No me hidrato? Si me hidrate con algo de electrolitos, pero que tiene carbohidratos, ¿se me va a subir la glucosa? ¿Cómo saber si se me sube? Entonces, es cuando entra el monitoreo cada tres horas, incluso dicen de dos a cuatro mínimo cada dos horas en un episodio de infección. Y bueno, la toda la parte del embarazo. Siempre el embarazo es más estricto en todos los cuidados y así mismo no lo excluye el automonitoreo, no es excluyente para automonitoreo. Entonces, obviamente, sobre todo en el caso de diabetes estacional, cuando la mamá normalmente tiene bajas glucosas, hay glucosas muy bajas en la mañana, pero después del desayuno tiene siempre esas glucosas elevadas. Entonces, pues, obviamente hay que estar checando constantemente, por lo menos, la de ayuno, por lo menos. Y último de los beneficios, son muchísimos si se dan cuenta. Entonces, analizar el efecto de lo que es actividades y selecciones en un día. O sea, coloco la copa de alcohol porque definitivamente es uno de los errores más frecuentes del paciente. No se les explica que el etanol puede llevarlos a una baja de azúcar por el bloqueo de la producción hepática de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo acompañan de alimento o si no se checaron durante la fiesta, también vienen las hipogluceñas tardías. Las hipogluceñas por alcohol son tardías, la mayoría de veces son ocho a doce horas después de que estuvieron en la fiesta. Entonces, pues, bueno, por todos esos beneficios y por esa parte que les decía al inicio, de que puedan tomar ustedes una decisión con criterio, es una de las razones por las que la Asociación Americana de Médicos Familiares nos dice, todos los pacientes con diabetes deben tener un medidor, deben saber usarlo. Cuando ellos saben la importancia, los beneficios de checarse, entonces, bueno, seleccionan su medidor, miran si es un medidor disponible en la localidad. El paciente quiere cosas disponibles normalmente, ¿verdad? Que a nosotros o al paciente no hay nada que le caiga uno más gordo que ir a una farmacia y que no tenga algo, ¿verdad? Eso molesta de por sí. Tamaño del medidor, los niños a veces, los pacientes, los adolescentes quieren medidores muy discretos. No les gusta como que se entere el resto de la banda que tengo diabetes, ¿no? Tiempo en arrojar el resultado. Tamaño de la gota de sangre. Si esta me da, les preguntaba, si yo les digo, ¿requiere poquita sangre ustedes, cómo lo interpretan? Una gota pequeña. Una gota pequeña, pero, ¿me va a doler o no me va a doler? Quizás no, ¿verdad? Que tengo que sacarte mucha sangre para una medición de glucosa, es diferente. Hay medidores que tienen memorias promedios descargadas al computador, un poco más modernos, la descarga de datos al computador realmente más sutil cuando son automonitorios muy seguidos. ¿Sirve? ¿Por qué? Porque descargan los datos, se arma una gráfica en el computador, en los software que manejan la industria de alimentos que tenemos medidores, la industria de alimentos, la industria farmacéutica, ¿y qué pasa? Que se pueden hacer mapeos y ustedes ven realmente fluctuaciones. O sea, de nada me sirve descargar datos al computador si estoy descargando tres glucosas al mes. ¿Sí? Para eso, más fácil tenerlo en el medidor. Pero bueno, hay pacientes que buscan eso, los que saben incluso que se hacen más mediciones en un día. La marca de glucosas pre y bostrandiales es importantísimo porque no es lo mismo estar alto, ¿sí? Antes de comer, que estar alto después de comer. Bueno, si por lo menos estoy alto después de comer, puedo relacionar un poco con lo que comí. Veo si estoy dentro del objetivo glucémico, pero si estoy alto antes de comer, ¿por qué? Bien, si vengo de un periodo de ayuno. Bueno, si no hice una colación, ¿por qué estoy alto antes de comer? ¿Pasa algo con la producción de glucosa hepática o pasa algo con el medicamento que ustedes están dando para bloquear esa producción de glucosa hepática? Entonces, esto es muy importante cuando se selecciona un medidor. Facilidad en su uso, tamaño en los números, mantenimiento. Esta mañana les decía, todos quieren un medidor fácil, todos, porque la diabetes es compleja en todo sentido. Cuesta tiempo, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta enseñanza, nos cuesta a todos, realmente. Entonces, tiempo a todos, porque no le dedica a un paciente, lo mismo a un paciente que tiene una gripita, ¿verdad? A un paciente con diabetes. Entonces, ellos quieren algo que se facilite la vida, realmente les facilite. Mantenimiento del equipo, en el caso de los medidores de Johnson & Johnson nos referimos un poco más a todo lo que es la garantía extendida. No nos gusta decir que es una garantía por vida, porque no quiere decir que el paciente se muere y nosotros vamos a seguir recambiando su medidor, no. Ellos dan de alta su medidor, sí, parece de verdad dar risa, pero pasa así. Entonces, ellos dan de alta la garantía de su medidor y si llega a pasar algo, a fallarle el equipo, entonces nosotros, o si nosotros llegamos a sacar un equipo nuevo, que fue en el caso del ultra viejito, nosotros lo cambiamos por los ultra nuevos, sí, le vamos cambiando los equipos, o si salen del mercado tiras reactivas para medidores viejos, también cambiamos, hacemos recambio de equipo, no solo cuando está dañado. Y bueno, la indicación de eventos especiales que ahorita no vamos a ver con uno de nuestros medidores. Dos habilidades importantísimas, tanto el paciente como nuestras. Buen uso y interpretación de datos. Porque si no, ¿para qué me checo si definitivamente no sé interpretar el resultado? ¿Sí? O sea, ¿para qué lo voy a hacer si no me enseñaron a interpretar o si yo no voy a saber interpretarlo? Entonces, en ese sentido, es importante que ambos, tanto el equipo de salud y ellos, vayamos desarrollando esas dos habilidades. De entrada, entonces, cuando hablamos de buen uso, nos referimos básicamente a una adecuada muestra de sangre, una buena técnica, porque es uno de los principales errores, lo vamos a ver. Solo repasando los grandes rasgos, lo ideal es tener lavado de manos. Yo siempre les digo, lo ideal es lavarse manos. A veces se limpian un dedo, se evapora el alcohol rapidísimo y luego se les olvida cuál se limpiaba. ¿Sí? Entonces, lo mejor, tener las manos lavadas completamente. ¿Sí? Si es alguien que se le facilite, todos sabemos si nos sale sangre fácil o no. ¿Sí? Entonces, de pronto, que las mantenga colgando un poquito y agitarlas con un termómetro para que se recoja más fácil la muestra. De primera se carga puncionador o dispositivo de punción, porque a veces colocan tiras reactivas de primeras y luego se van a cargar, a lavarse las manos, a cargar el dispositivo. Ya cuando van a colocar la gota de sangre, ya se ha apagado el medidor, ¿verdad? Tengo que sacar la tira reactiva nuevamente, volverla a colocar y ya se contaminó. ¿Sí? Entonces, o se me cae o algo pasa. Entonces, se carga puncionador, primero aseo, se carga, luego sí se inserta la tira reactiva y posteriormente se hace la punción y se coloca la gota de sangre. ¿Listo? La mayoría de medidores, el resultado es en cinco segundos. Los errores. Entonces, el principal reportado como el principal error, y este no lo reporta la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, es la técnica del paciente. El más común se sigue manteniendo como el primer error del automonitoreo y obviamente ahí fallan las decisiones que se toman, ¿verdad? Entonces, no se lavan las manos adecuadamente, colocan la tira reactiva mal, pero sobre todo esto va más enfocado a lavado de manos, como a limpieza del dedito o de la mano que vayan a funcionar. Bien, más cuidado de tiras reactivas. Depende mucho almacenamiento, que se almacenaron en lugares muy calurosos o húmedos, calurosos en el caso, por ejemplo, que guardan sus tiras en la guantera o muy húmedos, por ejemplo, en el baño, en alguna gavetita en el baño que está muy húmeda o tiene mucho contacto con humedad. Manipulación. Le pasa mucho a las enfermeras. Abre los tarros, las reparten, cinco patis, cinco, van repartiéndolas todas. Ya las van contaminando. Sí, fecha de vencimiento, no solo fijarse en la fecha de vencimiento, sino también que esté bien programado el medidor en cuanto a la fecha y hora del día, o bueno, no del día, sino que tengamos bien programada su fecha. ¿Por qué? Porque entonces a veces pasa que tengo programada una fecha quizás pasada o muy adelante, y cuando inserto la tira reactiva me lo reconoce como bien, como una tira vencida, ¿verdad? Y él sigue checándose y lo peor es que las tiras sí, las sigue leyendo el medidor. Entonces, esto es muy importante, la fecha de vencimiento, pero la programación de fecha en el medidor, en el equipo. Y uso de la solución control, ¿la conocen? Sí, más o menos, algunos dicen que sí, bien, la solución control es un frasquito que tiene un líquido, que es el líquido que simula una gota de sangre. Entonces, vale la pena...